La segunda etapa de la Vuelta de la Juventud se corrió sobre 151 kilómetros entre Florencia y Gigante, ya en territorio huilense, con la tradicional firma de planillas por parte de los corredores del Tolima, los equipos de Boyacá. Este es un ritual que nunca falta en ninguna competencia ciclística. El equipo del EPM, que figura como uno de los grandes favoritos para el título final, igualmente asiste de manera puntual a esta ceremonia que también permite la presentación de equipos ante el público. Los Sundar Arawak, dirigidos por Jairo Monroy, interesados igualmente hoy en una muy buena actuación, con un poco de tensión y de nervios por parte de todos los participantes ante el primer enfrentamiento con la montaña. Les aguardaban dos premios de montaña, uno en el Caraño, en el kilómetro 20 y otro mucho más arriba, kilómetro 45, en el Pórtico, considerado como fuera de categoría. Después de la muestra de los diversos líderes de la carrera, encabezados por Alejandro Osorio, pues ya inmediatamente los ataques en el terreno montañoso. Los equipos más incisivos fueron los del Strongman, igualmente el Coldeportes, de la misma manera los corredores boyacenses, teniendo en cuenta que tienen una buena cantidad de corredores especialistas de la montaña, como Camilo Ardila, en el caso del EPM, Daniel Muñoz, en el caso de los corredores de Boyacá, igualmente con hombres como Rafael Pineda, el mismo Iguavita, y pues siempre estuvieron a la marcación los escuadrones que tienen el mayor número de corredores y el mayor número de probabilidades. Los Strongman, aprovechando, digamos, su experiencia, su preparación hacia un torneo en Europa o una buena cantidad de competencias que hicieron en Europa, pues mostraban tal vez su mejor condición. El líder, Alejandro Osorio, muy bien rodeado de sus compañeros de equipo y pues con el trabajo también de otras escuadras, no permitiría grandes diferencias en favor de los fugitivos que abordaron estos dos primeros premios de montaña. Finalmente, una vez se pasó esos premios de montaña en medio del riesgo que implica la lluvia, el frío, la neblina, pues ya encontraríamos en el terreno de descenso un grupo muy seleccionado de unos 50 corredores que iban a definir entre ellos ya la etapa y también de allí aparecen los hombres y nombres que van a definir el título de campeones. Siempre la marcación entre los corredores del EPM, los Strongman, el Avinal, así mismo también un corredor de supergiros y los coldeportes encabezados por Muñoz, por Cristian Muñoz, que es uno de sus hombres claves, es quien ha ocupado en dos oportunidades el segundo lugar en la clasificación general de las dos últimas vueltas de la juventud. Un surtido de equipos de camisetas se enfrascaron en la lucha por los últimos 30 kilómetros después de Altamira, rumbo hacia Gigante, con algunos puertos o pequeños repechos que partirían el lote y que iban a permitir finalmente la escapada de Rubén Acosta del Strongman, quien viene de competir en Europa más exactamente en el Tour de Croacia, donde fue una de las grandes figuras. Luego llegó Luis Fernando Jiménez, corredor boyacense y posteriormente un grupo reducido, entre los cuales se definió el tercer y cuarto lugar, siendo el gran favorecido el líder Alejandro Osorio sobre Molano. La etapa y el líder que continúa con su camiseta, Alejandro Osorio, se expresaron así. Muchísimas gracias por estar pendiente de ustedes. Un saludo a nuestros patrocinadores, bicicletas Strongman Cold Deportes, invitarlos a que compren en nuestras bicicleterías en Colombia, en Medellín y en Bogotá. Y la etapa de hoy estuvo muy exigente, en la subida muy larga, la lluvia, bajando el piso estaba mojado, suprimos librar las caídas que hubieron y en los últimos 10 kilómetros decidí atacar y tenía buenas piernas y se me dio la etapa. Bueno, la etapa de hoy es muy complicada, gracias a Dios salió muy bien, pudimos bonificar en una meta volantía en la llegada, son segundos valiosos, demasiado ataque. Un saludo para nuestros patrocinadores, Abinal, GW Chimano, el Carmen de Iboral en Deportes Antioquia. Una etapa que gracias a Dios salió muy bien, a pesar de que hubo mucho ataque y por parte ustedes me veía solo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!